Muy buenas chavales, atención, noticia de última hora, y es que Telecinco cambia de planes y cancela Viernes Deluxe. A partir de ahora, Viva la Vida, el programa de Toño y Moreno, será el programa que esté en el Prank Time del viernes. Si funciona, podría incluso quedarse y hacer que el sábado deluxe volviese, es una posibilidad. Yo dudo del funcionamiento de esto, porque Viva la Vida, ya recuerdo que estuve en Prank Time cuando hubo un problema de nieve, no sé si os acordáis que Mediaset estuvo paralizada, y pusieron precisamente en la noche a Emma García, y fue un programa con un, no sé si 5 o 6% de cuota, un fracaso absoluto, y repetir la jugada no tiene sentido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el refrito del viernes pasado fue un fracaso, apenas llegó al 10% y la competencia se lo comió con patatas. Y ya sabéis que Telecinco no es que lo esté pasando precisamente bien, y seguramente esta jugada sea una medida para probar hasta qué punto la eficacia de Viva la Vida funcione o no funcione. ¿Vosotros qué pensáis de esta jugada? ¿La veis buena? ¿La veis mala? Comentad, opinad, dadle al alcalde a suscribirse. ¡Un beso enorme! ¡Y chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!